Por tantos años busqué sanidad para mi alma, hasta que conocí al fin de Jesús de Nazaret. Ahora puedo entender el amor que tú mostraste, en la cruz del Calvario te mostraste tanto amor. Ahora puedo entender el amor que tú mostraste. En la cruz del Calvario te mostraste tanto amor. Y ahora encontré lo que es tanto que busqué. Y ahora encontré lo que es tanto amor. Solo en ti le puedo encontrar la mejor felicidad. Gritaré a las naciones de tu amor nunca llegaré. Solo en ti le puedo encontrar la mejor felicidad. Gritaré a las naciones de tu amor nunca llegaré. Y con amor tan grande viniste por mí. Siendo rey dejaste tu trono por amor. Y en ti pude ganar algo que yo no tenía. ¡Gualdad! ¡Gualdad! ¡Felicidad! Solo en Jesús te enseñé. Ahora puedo entender el amor que tú mostraste En la cruz del Calvario te mostraste tanto amor Ahora puedo entender el amor que tú mostraste En la cruz del Calvario te mostraste tanto amor Y ahora encontré lo que tanto yo busqué Y ahora encontré lo que tanto vas a ir Soliciente voy a encontrar la mejor felicidad Gritaré a las naciones de tu amor nunca gané Soy así por encontrar la mejor felicidad Gritaré a las naciones de tu amor nunca le haré Tu reino se engrandecido por ser tu vencedor El reino de las tinieblas es un sobrío de calor Tu reino se engrandecido por ser tu vencedor El reino de las tinieblas es un sobrío de calor ¡Eso sí! ¡Vamos hacia arriba con Jesucristo! ¡Y vamos con el Señor siempre arriba! ¡Claro que sí! Y para Oblita Sarasuna Para César Líder Mansueto con mucho cariño Y para mi querido Padre Máximo Romero Siempre en Cristo Jesús ¡Así es mi hermana Mari! ¡Alabando al que vive! ¡Por todo el Perú y las naciones! ¡Y vamos con las palmas arriba! ¡Ay, ay, ay, a tú! ¡Suscríbete al canal!